Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy es el día 19 desde la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y esto no se detiene. Ahora, el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, reveló que los 28 cuerpos que fueron encontrados en las primeras fosas clandestinas halladas durante la temporada de este tema, no corresponden a los estudiantes de Ayotzinapa. Murillo Karam señaló que ya fue solicitada la orden de aprehensión en contra del alcalde de Iguala José Luis Abarca y el Secretario de Seguridad Pública de ese municipio, Felipe Flores. Le puedo decir que en las primeras fosas encontradas, en las primariquitas, que ya tenemos algunos resultados, les puedo decir que no corresponden a los ADN que los familiares de estos jóvenes nos hacen hecho. El encuentro de estas fosas nos confirma el nivel de peligrosidad de este grupo que opera en la región, que se hace llamar Guerreros Unidos. Y siguiendo con este mismo caso, la PGR logró la detención de 14 personas más relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas. Con ellos suman ya 24 vinculados. Entre los investigados están 14 agentes de la Policía Municipal de Cocula, Guerrero, el alcalde, un funcionario municipal y ocho integrantes de la organización Guerreros Unidos. Tenemos ya 24. La mayoría de ellos confesan de haber participado en la detención y en el traslado de los hoy considerados no localizados y hasta este momento por el delito de secuestro. Hasta este momento, independientemente de tener ya cerca de 50 detenidos, lo que tenemos hasta este momento son los operadores que se encargaron de la detención y el traslado hasta entregarlos al grupo directivo.